Cuatro meses después que Will Smith abofeteara a Chris Rock, publicó un video pidiendo disculpas por su comportamiento inaceptable y ofrece a su compañero hablar cuando éste quiera. Me siento mal, aseguró el actor en el video y detalló que se comunicó con Chris, pero le respondió que no está listo para hablar y que en cuanto lo esté, lo hará. Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y aquí estoy para cuando estés listo para hablar. En ese momento no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas, destacó Smith, quien específicamente se disculpó con la madre y con el hermano del actor Tony Rock, con quien tenía una gran relación. El actor aseguró que ha pasado los últimos meses reproduciendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que sucedió en ese momento. Smith explicó que su esposa Jada Pinkett Smith no le pidió que hiciera nada y fue él quien tomó la decisión por su cuenta y golpeó al actor. Jada no tuvo nada que ver en eso. Lo siento, apuntó Smith, quien también pidió perdón a su propia familia y a todos los compañeros nominados.